Continuamos con más en la revista. El pasado primero de junio fueron posesionadas oficialmente las autoridades y comenzaron ya sus trabajos en las regiones. Para hablar de este tema nos acompaña el gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buen día, Gabriela. Un gusto estar con usted. Comienza ya su trabajo desde la gobernación. ¿Cuáles son los principales retos para esta nueva gestión? Bueno, hemos este sábado más o menos marcado cuál va a ser el lineamiento de toda nuestra política, que son un poco una consecuencia y una continuidad de todo lo que venimos haciendo. Pero ya marcamos en la anterior gestión el tema de los servicios básicos en cuanto a agua potable, energía eléctrica, camino, desarrollo productivo. Y tenemos indicadores, como lo hemos venido repitiendo, que son bastante importantes. Los mejores del país en el tema de agua potable, en el tema de energía eléctrica, hay un avance muy importante. Y ahora hemos decidido de que en esta gestión lo prioritario va a ser la parte de salud, que ya venimos trabajando. Porque la anterior gestión fue que recibieron la competencia de los hospitales de tercer nivel. ¿Ahora ya llegan preparados para asumir esa competencia? La hemos asumido hace casi dos años atrás, Gabriela. Dos años atrás que recibimos los hospitales de tercer nivel, cinco hospitales que todos conocemos, que estaban en pésimas condiciones. Hay que decirlo clara y enfáticamente. Y que se han hecho inversiones muy importantes en estos dos años. El primer año hicimos una inversión de 200 millones de bolivianos, perdón, de 2.000 millones de bolivianos. Fíjense la cantidad. Parece astronómica y es porque se compraron equipos de última tecnología. Ya el mamógrafo digital está funcionando en el hospital del cáncer. Llega en pocos días el acelerador lineal para reemplazar una obsoleta bomba de cobalto. Se está construyendo el búnker para que el hospital oncológico deje ser, como dijo el padre Mateo, con toda razón, un leprosario. Y no se olvide que en estos hospitales de tercer nivel, porque no hay hospital de tercer nivel, ni en el Beni, ni en Pando, ni en Oruro, ni en Potosí, ni en Tarija, inclusive con tantos recursos. Entonces, mucha gente de todo el país, no solamente de las provincias, viene a nuestros hospitales. ¿Eso es lo que hace colapsar estos nosocomios? ¿Qué se va a hacer en cuanto a infraestructura, en cuanto a personal, medicamentos? ¿Eso va a ser lo principal ahora en esta nueva gestión? Es lo principal. Es lo principal y como yo le comentaba, Gabriela, ya venimos trabajando en eso. Ya hemos tomado la prevención de comprar los equipos para poder adecuar y para poder implementar aparatos de última generación. Hemos venido haciéndolo, hemos aumentado la terapia intensiva con equipos de última tecnología en el San Juan de Dios, en el Hospital de Niños. Le hablaba del hospital oncológico, lo mismo sucede en casi todos los hospitales. Y bueno, y hay también ya la decisión y el financiamiento para construir el primer hospital de tercer nivel que va a haber en una provincia en Bolivia. Esto es importante, es importante, ya está definido que es en la provincia de Obispo Santisteban, porque es el epicentro donde está toda la producción y da seguridad alimentaria a nuestra patria. Y además porque si lo tomamos en cuenta a Obispo Santisteban con todos sus colindantes provincias alrededor, tenemos más de un millón de personas que pueden beneficiarse con esto. Bueno, nosotros tenemos un proyecto y un plan que ya empezamos a ejecutarlo, de que es que en los próximos 10 años se haga una inversión de 7 mil millones de bolivianos. Estamos hablando de mil millones de dólares. A veces cuando se habla de cifras astronómicas la gente dice que son promesas. No, porque ya hemos invertido casi mil millones en este poco tiempo que hemos tenido las competencias de los hospitales de tercer nivel. Y si ustedes ven, la clara voluntad y la política definida para hacer de la salud la prioridad de este departamento, está en que estamos invirtiendo el 30% del presupuesto de la gobernación. ¿Serán también prioridad los caminos? Hay preocupación de parte de los productores. Estuvimos ayer en la zona este del departamento, en Montero Hoyos, en San Pedro, y los productores se están reclamando porque la situación es ya inaudita. ¿El camino está intransitable? Dicen que no pueden sacar sus cosechas. Definitivamente. Es totalmente cierto. Es algo también que nadie puede prevenir con el tema del tiempo, ¿no es verdad? Hay una cosa inusual que ha sucedido en estos últimos dos años. Cuando uno se prepara, Gabriela, para enfrentar y para darle... Yo soy productor y sé lo que significa quedarse con sus cosechas en el campo. Y sé lo que significa, además, geoestratégicamente para Bolivia, lo que es la producción. No se olvide de que cada siete bolivianos, de cada diez bolivianos, siete son alimentados por lo que produce este departamento. Y esto lo digo, y lo digo siempre sin ningún tipo de soberbia, lo digo como una responsabilidad y como un orgullo que tenemos dándole soberanía alimentaria a nuestra patria. ¿Cuál sería el plan ya para mejorar los caminos? Porque son varios los que están en malas condiciones. Sí, el plan está desde hace dos años. Hicimos una inversión, como ustedes vieron, en más de un millón de dólares, un millón y pico de dólares, para darle y completar todo el pool de maquinaria de cada provincia. Compramos volquetas, orugas, compramos el low boy para trasladar la maquinaria, motoniveladora, en fin, más de un millón de dólares por cada provincia. Que si usted le suma a lo que nos donó y conseguimos del YICA, del gobierno de Japón, no es verdad. Y las maquinarias obsoletas que recibimos del exterior servicio nacional de caminos, hemos duplicado, Gabriela, de 3.000 a 6.300 kilómetros los caminos departamentales. Pero no se puede con el tiempo y tiene razón la gente. Los caminos están intransitables. ¿Qué hacer ahora entonces? Ellos, los productores están preocupados. ¿Cómo sacar sus producciones, sus cosechas? Lo que tenemos que hacer es esperar de que pase este mal tiempo y entrar con todo. Está todo diseñado para poder mejorar todos los caminos. Tenemos las condiciones, tenemos la maquinaria, tenemos toda la posibilidad. Y aquí en el tema de caminos, aquí también hay una nueva política en esta gestión, que ya la venimos desarrollando, Gabriela. Los caminos troncales del departamento los estamos asfaltando. Cuando ingresamos a esta prefectura, había solo 5 kilómetros de pavimento en el departamento, de caminos departamentales. Que era para que nos ubiquemos y lo grafiquemos desde la pil hasta el puente de la Bélica. Hemos hecho alrededor de 140 kilómetros de camino en carreteras importantes. Santa Rosa, Buerretiro al Divino Niño, la carretera Porongo, a la Bélgica, Ibicuati Cuevo, que la estamos construyendo. Estamos yendo hacia Rincón de Palometa, Caranda. Bueno, yo no le voy a decir, pero conozco bien, porque soy un productor, porque sé lo que significa, pero sé lo que significa pavimento para el productor. Porque con caminos pavimentados, ahí sí que vamos a asegurar en los caminos troncales. Y tenemos una buena noticia, tenemos ya el financiamiento, lo tenemos en caja. Hace un año que lo tenemos el financiamiento, y por burocracia del centralismo no podíamos usarlo. Ahora ya lo tenemos y vamos a complementar estos otros 150 de caminos asfaltados para poder que, aunque llueva, los productores puedan tener su cosecha. Permítame cambiar de tema, por favor, gobernador, porque el Contralor General del Estado ha anunciado que va a apelar a esta libertad que usted consiguió en el caso del referéndum. de los estatutos autonómicos. ¿Qué opina? ¿Qué va a hacer ante este anuncio? Nada, seguir todo lo que hemos hecho. Son seis años de este juicio. Juicio donde todos los cruceños y cruceños son todos los que viven acá. Con mucho orgullo somos cómplices, por decir así, de haberle dado al país autonomía. Sería una iniquidad, sería una petulancia, que yo me considere solamente el único responsable de haber llevado adelante toda una revolución como llevó Santa Cruz en estos últimos 15 años, ¿no es verdad? ¿Afectará su trabajo? No, 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 no porque tenemos como otros 20 juicios donde permanentemente tenemos que estar, pero este era un poquito el que ya estaba más avanzado, ya hubo el juicio oral, era un juicio antihistórico, porque se hizo una ingeniería democrática extraordinaria, Gabriela, que no dejó ningún hueco, porque cumplimos con todo el tema de la constitución y las leyes que se manaron en esas épocas, porque usamos la iniciativa ciudadana, porque llevamos adelante. Pero por último, fue una fiesta democrática. ¿Quién se va a olvidar de que por única y por primera vez en Bolivia, el pueblo cruceño salió a votar sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de amenaza? Ustedes si votaba y no tenía el carnet, no iban después a no pagarle en el banco y qué sé yo. Y votó el ochenta y tanto por ciento por el sí, y fueron alrededor de, o más de cuatrocientas mil personas, pero que previene eso de todo una gesta histórica para Santa Cruz con tres cabildos, ¿no? Que dieron la performance para que podamos llegar a eso con las quinientas mil firmas que se recaudaron para el primer referéndum, cuando pudimos haber recaudado ciento cincuenta mil solo para Santa Cruz. Pero siempre Santa Cruz con visión de región y visión de patria, pensando en mejorar la democracia. Entonces, esto debe ser, y yo siempre lo digo con mucha alegría, se refleja creo en mi rostro y un orgullo para todos los que, para todos, porque todos estuvimos ahí. Entonces, no nos quita el, no nos quita la alegría de haber, de haber sido parte con el pueblo cruceño de esta gesta histórica. Y hablando ahora de política, lo vimos muy orgulloso este fin de semana en Cochabamba, compartiendo con el candidato a ganador, ahora alcalde de Cochabamba, José María Leyes. ¿Hay una proyección nacional para demócratas? Sí, sí, José María es uno de nuestros importantes líderes que tenemos en el país, y no es una, bueno, y no fue una ilusión cuando decidimos, por ejemplo, hace un par de años fundarnos en Cochabamba. El 15 de diciembre de hace casi dos años atrás, nos fundamos, se fundó el movimiento demócrata social en Cochabamba. Un 15 de diciembre a propósito, un 15 de diciembre, ¿por qué? Porque era un recordatorio del cabildo del millón. Es lo que hay que decirlo, hay que decirlo con un sano orgullo. Este es el primer proyecto político que nace en Santa Cruz. El primer proyecto político nacional. El primer proyecto político que mira, muchas veces los analistas aquí en Santa Cruz, siempre hablan de que no hay un proyecto cruceño con visión nacional. Nosotros definimos y decidimos por esa trayectoria histórica de los cabildos, de todo un doctrinario de las 11 tareas del primer cabildo, y toda esa gesta que llevó adelante, digamos, esta revolución y estos cambios que se han hecho en el país, que todavía falta mucho para complementarlos, eso sí. Pero bueno, en un momento todo eso tenía que transformarse también en un proyecto político partidario. Porque si bien el civismo que fue la cuna y donde emanoraron todas estas ideas, definitivamente tiene un ciclo que cumple el movimiento cívico. Y usted sabe que en democracia la única manera de participar es con partidos políticos. Los partidos políticos se fraccionaron, se devaluaron, la partidocracia cayó, fue importante en las agrupaciones ciudadanas, por eso hicimos APB, para llegar a ser perfectos, por eso después construimos ya la democracia social como un doctrinario, con verde, verdad y democracia social, y después decidimos todos los exitosos asociaciones, estas agrupaciones ciudadanas, como primero el Beni, líder en Yuquisaca, la de Cochabamba y todo eso, sacarnos la casaca nacional. Nosotros fuimos los primeros en hacerlo, para fundir y hacer el movimiento demócrata social. Y eso es lo que ha sucedido en Cochabamba. Cochabamba es el corazón de Bolivia. Cochabamba siempre tiene la oportunidad de ser el que dé justo balance a los electorados más grandes, como La Paz y Santa Cruz. Y entonces Cochabamba ha sido para nosotros importante, y es el centro de operaciones de este proyecto, no de proyecto, de este partido político. Muchísimas gracias, gobernador, por esta entrevista. Tenemos que hacer ahora una brevísima pausa.